Se está haciendo una maldita costumbre empezar el video chasqueando los dedos Bueno, ya Uno Dos Tres Corregida, eh, o corregida Cuatro Cinco, cherinco Eh, ¿cuánto sale de la chingo cherinco? Six Seven ¿Cómo caramba se dice Oshin Inglés? Algunos dirán, ¿qué rayos estás haciendo? Ah, claro, y andológica ¿Qué otra cosa voy a estar haciendo? Ya visto muchachos, hasta la próxima, chao chao Eh, na, disculpen de verdad a los que le tean lógica Disculpenme de verdad Se les quiere mucho en este canal